Yo ya tu sabes, estamos aquí en el estudio de SPK, you already know, SPKiller Music, LJ, estamos aquí calle calle en y.com, la gente que son, estamos trabajando un par de temas con SPK, el productor, el nuevo productor más duro de aquí de Nueva York, bigmato.net, ya ustedes saben, para que se mantengan activos con esa página, que son la gente que son, de verdad, pura, de corazón. Y nada mi gente, trabajando duro y sin hacer mucho bulto, ya ustedes saben, tenemos par de cositas por ahí que vienen pronto, prepárense para eso, estamos trabajando con Nelly, el alma secreta, ANX, SPK, and you already know, it is what it is, calle calle en y.com, ya.